Un análisis, una reflexión, no sé quién quiere empezar por aquí, tal vez a los periodistas se les puede pedir además que hagan una suerte de reconstrucción de la historia, de lo que sabíamos. Recuerden que durante mucho tiempo, muchos años, se negó la desaparición del maestro, aparece su cuerpo en un momento determinado, eso genera un antes y un después. A ver, adelante. Sí, lo primero que me gustaría decir, Victoria, es que habló la justicia, lo cual no es para nada un tema menor. Lo segundo es que, y mis compañeros abogados me podrán ayudar si me estoy equivocando, pero en el año 1985, el por entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, ratifica el convenio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, por el cual los delitos de lesa humanidad no tienen prescripción, tengas 25 años o hayas tenido la suerte de llegar a los 110. Por lo tanto, no estamos ante un tema político, sino ante una situación, de hecho, jurídica, ratificada por un gobierno democrático y que a lo largo del tiempo ha tenido idas y vueltas, donde se ha investigado más, se ha investigado menos, donde hubo mayores hallazgos claramente identificados a partir del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, luego se produce este hecho en el que podemos entrar más en detalle y que seguramente Vero puede dar más detalles. Pero lo primero que quería decir era eso porque se suele instalar la confusión de que este tipo de situaciones devienen de hechos políticos, cuando en realidad no hay nada que tenga que ver más con la justicia que este tipo de situaciones. Desde la perspectiva jurídica, abogados, a ver, ¿lo entienden igual? A ver, los procesos de derechos humanos, no hablar de este caso en particular, porque no conozco los detalles, y aparte hay figuras como que están más vinculadas directamente que otras. Lo que sí se nota en los procesos de derechos humanos, que es cierto, son imprescriptibles y pueden ser juzgados en cualquier momento y todo lo demás. Hasta hace unos días en Alemania condenaron a un nazi de 96 años. El tema que uno lo que nota es que muchas veces el proceso es bastante diferente a los procesos penales comunes. Se dice que la responsabilidad penal es individual y siempre se denuncian personas. Ejecución conjunta es un poco la clave de lo que justifica o plantea jurídicamente este juez. Es que es muy difícil saber quién fue el ejecutor. Pero no es válido para ti el concepto de la ejecución conjunta. Hay cosas que son complejas, porque por ejemplo, por yo ser el director de un lugar, termino siendo responsabilizado de algo que quizás no ocurrió cuando yo lo vi. Lo que se dice en este caso en particular es que en realidad él, por ser jefe, como que controlaba todo lo que pasaba y nada hubiera pasado sin que hubiera sabido. Por eso te digo, me separo de este caso. Lo que se ve en otros es que circula, por ejemplo, por el juzgado, toda la gente que trabajó en ese edificio entre tal año y tal año, lo cual hace los procesos eternos, complejos y muy difíciles. Y después, en la desesperación de salir del tema, empiezan a echarse responsabilidades cuando no tenían nada que ver. Entonces tú empezás a escuchar las varias audiencias que se producen y todos estaban o en la cocina o en los autos, pero nadie estaba vinculado a la parte de inteligencia. Y es muy difícil a veces reconstruir cosas porque los edificios han cambiado, entonces todo funciona como de oídas. Bien, pero en la lógica militar. El que presionó el gatillo, el tiro en la nuca del maestro. Es más o menos responsable que su superior. Y yo te puedo explicar que habría que ver el caso particular, porque no todo jefe sabe lo que hacían sus subordinados. No te digo en este caso, no todo jefe sabe lo que hacían sus subordinados. Había algunos subordinados que podían irseles la mano o no y después el jefe terminaba respondiendo. Bien. Insisto, no es en este caso. Bien. Irse la mano cuando hablamos de una ejecución es una expresión bastante difícil de por lo menos comprender, ¿no? Porque justamente parte de la farsa que se montó respecto al caso del maestro Julio Castro es que tal vez a algunos se les fue la mano con la tortura. Y el hallazgo de sus restos fue un hallazgo bien importante porque cambió ese relato de los hechos. Murió de un disparo en el cráneo luego de haber sufrido tortura. Realmente alguien puede pensar que Gabasso al frente del Servicio de Información y Defensa no sabía, pero además Gabasso, ¿no? Que estamos hablando de una persona que ya tiene otras condenas, 30 años por el caso de María Claudia García de Gelman y tantas otras condenas. Y una persona que, bueno, que hasta hace no mucho, hace unos meses nada más, estaba mostrando en su casa documentos de personas que fueron secuestradas y desaparecidas de la dictadura cuya casa fue allanada y se llevaron esos archivos. Yo creo que el caso del maestro Julio Castro es un caso emblemático porque recuerden lo que fue todo aquel montaje de aquel vuelo de pluna donde quisieron hacer creer que se había ido a España. En el 84, la información en el 85 que empieza a llegar a la Comisión para la Paz da cuenta que en ese año habría sido desenterrado, sus cenizas esparcidas, otra gran farsa que llega también cuando se hace un primer intento de conocer la verdad. Así que creo que estamos ante una sentencia histórica, más allá de que sabemos que en los hechos este hombre seguirá en su casa, posiblemente van agloreándose de muchas de las cosas que ha hecho, pero bueno, la justicia tarda, yo creo que demasiado, pero llega. Claro, pero creo que lo que se refería Marta y yo opino igual, no es el caso de Gavazo. De todas maneras, hoy estamos analizando el caso de Gavazo, no estamos analizando los procesos judiciales, derechos humanos, ¿no? El tema es el siguiente, en el caso de Gavazo, para mí personalmente no tiene discusión, la sentencia es clara, contundente y me parece que es justa. Aparte no lo digo yo, fue condenado en Italia, tiene causas abiertas en la Argentina, o sea, el hombre tendría que vivir 200 millones de años para poder cumplirla, ¿no? Es una realidad, termina acá, los 25 años, que se tiene que ratificar y después tiene que ir a Italia a cumplir una cadena perpetua, o sea, no tiene salida ninguna. Creo que lo que se refería Marta, y yo pienso de la misma manera, es cómo se da este tipo de procesos, por lo menos en el Uruguay. No es que sea una falta de garantía, sino que es un proceso complejo en el cual el tema probatorio es complicado. ¿Por qué? Como bien lo dice Marta, cuando yo hago una denuncia por una violación a los derechos humanos, yo no hago una denuncia en particular, sino hago una denuncia general, que en tal lugar se violaron derechos humanos y tenemos como víctimas a Sultano Mengano, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Si empiezas a investigar todo eso, y ahí es donde se empiezan a sacar responsabilidades, y es muy difícil a veces poder probar la verdadera responsabilidad, y lamentablemente, no todos, pero algunos juzgados, de pronto, dicen, bueno, juzgo en forma general, entonces le doy pena a fulano, mengano y sultano. Cuando de pronto cuatro o cinco de esos individuos, de pronto si eran diez imputados, sí son culpables y merecen el mayor de los castigos, pero de pronto otros tantos no. El proceso en sí es complicado. No estoy hablando, reitero, del caso de Gavazo, que Gavazo, personalmente, es culpable. Estoy hablando de lo que es el proceso general cuando se estudia la violación de los derechos humanos, en el Uruguay, a eso me refiero. Sobre todo si existe un pacto de silencio. ¿Cuál es la diferencia? Pregunto desde el desconocimiento, de verdad, lo digo, créanme, compañeros, que lo hago desde allí. Entre un asesinato, como el del maestro Julio Castro, que fue un asesinato, y un asesinato de otra persona en otra circunstancia. Te cuento. Si fuera un asesinato común, investiga a la policía, con el código vigente investigaré a la policía, reúne los datos y se nos pasa a la fiscalía, y ya hay más o menos identificada a una persona. En este otro tipo de situaciones, empieza todo un montón de... Bueno, ¿dónde fue que violaron...? ¿Qué pasó? La coautoría. ¿Entendés? ¿Qué lugar tiene en este escenario? ¿Quiénes son coautores y quiénes no? ¿Eso hubiese ocurrido, en lugar de la investigación, hacerla 30 años después, haberla hecho 30 años antes? Y, por supuesto. Y, bueno, ahí está la clave de la pregunta. No es lo mismo hacer una investigación histórica de un delito que una investigación de algo que pasó ahora. Pero, entonces, si demora tanto, ¿no es justicia? No, es, no. A ver, siempre es justicia. Siempre es justicia. Aparte, a ver, tenemos que centrarnos en el tipo de proceso que estamos y el delito que estamos juzgando. Son delitos que no prescriben, que sucedieron hace 40 años. Entonces, lógicamente, el material probatorio que se puede obtener en un hecho que sucedió 40 años antes es complejo. Las declaraciones, las personas, los eventuales testigos que pueden venir a un juzgado, algunos quizás ya no están más, y los que puedan llegar a venir, las declaraciones pueden ser bastante complejas, de entenderlas también por la edad que tienen y a veces por las cosas que se guardan. O sea... Ah, capaz que ahí está la clave. También, está bien. También, a lo que voy, a lo que voy, que es muy complicado atribuir responsabilidades cuando hay dudas, es muy complicado atribuir responsabilidades cuando hay dudas en procesos penales que tienen que basarse en prueba de aquellas pruebas que tienen 40 años, 30 años, 25 años. A eso es a lo que voy. No es que no esté bien o esté mal la sentencia, sino que son procesos complejos. No es lo mismo investigar un homicidio que sucedió hace 5 días, que tengo las cámaras, tengo 4 testigos, sabemos dónde está el hombre, que es un homicidio que sucedió hace 30 años. Entonces, ahí de pronto la distribución de responsabilidades, y no porque sea malintencionado, ojo, no porque sea malintencionado, sino porque el juez puede entender que hay determinados elementos que dan la chance de que el hombre sea culpable o que varios sean culpables. A eso es a lo que voy. Entonces, la discrecionalidad del juez ahí es diferente a la discrecionalidad que podría tener un juez cuando hoy tiene que jugar un delito de homicidio. No sé si se me entiende la idea. Sí, sí, se entiende. Con un detalle. Muchos de los participantes quizás ya están muertos. Entonces, a lo que están muertos, cuando vos entras a escuchar, hay algunas declaraciones que son hasta llamativas, porque vos decís, bueno, pero en ese lugar que trabajaban 50 personas, ¿estaban todos en la cocina? ¿O estaban todos adjudicados a otras administrativas? No, y todo empieza a converger hacia la persona que ya no está para declarar. Entonces, eso es lo que es complicado. Entonces, si vos me decís, es justicia, sí es justicia, puede haber una sentencia. Pero a ver, ¿es complicado o lo que denotas es el pacto de silencio? A ver, el problema es que... El problema, a ver, son dos cosas. Si vos querés, y se hace con otro tipo de proceso, si vos querés llegar a la verdad, al que tiene efectivamente datos, tendrías que darle alguna suerte de, no quiero decirte, a ver, consideración. Consideración, como se hace en otras cosas con la figura del testigo arrepentido y demás. Si no, nunca vas a llegar a los datos. Esa es una realidad. Porque como todos saben que eso no tiene regímenes libertarios ni nada, se callan la boca y que sea el Estado el que busque la responsabilidad. El problema es que es muy difícil con la cabeza del 2020, 2018, 2017, entender una lógica de hace 40 años donde nos manejamos con otros códigos. ¿Me explico? No que lo justifique, sino que te estoy diciendo que se razonaba distinto. Sí, sí, se razonaba distinto. Había una impunidad total y se podía hacer lo que se quería y se violaban los derechos humanos y no pasaba nada. Pero no le llamábamos a eso terrorismo del Estado o cambió el... Creo que la pregunta es por qué pasamos 43 años en cambiar la lógica a la que hace alusión Marta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y todavía hay algunos casos que siguen impunes. Hay, bueno, las muchachas de abril que ahora se están conmemorando, por ejemplo, no hay nadie detenido ni nadie juzgado por eso. Hay un montón de crímenes que todavía siguen impunes y nos cuesta cambiar la cabeza. Hechos de esta semana, por ejemplo, y uno lo que ve allí en las redes cuando dice en realidad pasó hace 40 años, demos vuelta a la página, sigamos hacia adelante, ¿no? Cuando ustedes podemos leer eso en las redes parece que seguimos con la misma lógica de hace 40 años en tantas cosas, ¿no? No es el tema de cabeza, es lo que estamos hablando, mirá que es un tema de recolección de prueba. No, está hablando Marta de cambio de la cabeza, de entender lo que pasaba antes y entender lo que pasaba ahora. Lo que pasaba antes era que se gozaba de total impunidad porque los crímenes se cometían desde el Estado. Te voy a poner un ejemplo. En Italia, cuando fue juzgado Gavazzo y otros tantos, el juicio comenzó en el 99 y los italianos no es un tema de cabeza y el fiscal italiano no es un tema de cabeza ni muchísimo menos. Demoró 21 años, acá demoró un poco más, pero si allí demoró 21 años no es porque es un tema de cabeza, es por un tema de recolectar. La prueba es muy compleja. Esa es la situación. La lógica. El proceso es complejo. ¿Están diciendo que en ese proceso se violen las garantías? No, tienen todas las garantías del caso. Pero no es un tema de cabeza, es un tema de proceso. ¿Tenían un librito que anotaban? Bueno, no lo sabemos. El problema es el pacto de silencio entre los militares que ha hecho tan lento. ¿Solo entre los militares hubo más pactos de silencio que de alguna manera complejizaron aún más el acceso de los protagonistas del sistema judicial a la información? A ver, la dictadura uruguaya fue cívico-militar, no estamos hablando... Hablo del después. Sí, hablas del antes y del después. Del antes y el después, porque tenemos un proceso que comenzó bastante antes del 73 incluso. Por eso pregunto. Creer que solamente en esto están involucrados los militares en cuanto al silencio, no decir, y es ingenuo. Yo creo que hay muchas otras cosas que tienen que ver con pactos, con acuerdos y a veces hasta hoy nos queda la duda si eso no está repercutiendo en no buscar la verdad como realmente se debería. Realmente la voluntad política ha sido siempre la misma. ¿Alguna vez se conoce la historia verdadera? Eso lo dijo Mujica. Hay varias, por lo menos un par. Depende de quién la escriba. ¿Existirá la posibilidad de llegar o acceder a hechos objetivos? Pero yo escuché una declaración de Mujica en una oportunidad que dijo esto va a pasar y se va a resolver cuando no estemos más. Fue lo que dijo. Entonces ahí quizás hable un poco de lo que dice Vero. De pronto también hay actores políticos que pertenecieron en esa época de un bando y del otro que tienen conocimiento de determinados hechos que por X motivo que yo no lo voy a saber y nosotros tampoco se guardan para sí determinado tipo de información. Miren este mensaje. Por alguna razón en particular en beneficio de las dos partes. A ver, una preguntita para ese ilustre panel. Me parece que viene con ironía, ¿no? Una preguntita para ese ilustre panel. ¿Alguna vez pensaron por qué mataron a Julio Castro que disentía con la palabra? Y es cierto, jamás agarró un arma. Y no mataron a Bonomi y a Mujica que lo hacían con ametralladoras. Pero... Bueno, no, eso no lo porra. A ver, ¿qué estamos validando? ¿Estamos validando la pena de muerte? No sé, no entiendo qué plantea el mensaje. La verdad que no. Creo que lo que dice el mensaje es a una teoría que circuló por ahí que había habido un pacto entre militares y algunos militantes. Bueno, es que no lo dudo. Se ha escuchado y se ha hablado de que Mujica también había entregado información a cambio de determinados beneficios. ¿Por qué no tener un pacto de silencio? Son cosas que se dicen, que se comentan. Nadie tiene... Bueno, por eso yo insisto en si alguna vez abrimos... Por eso. La única... Esto se va a saber como cuando desarchivan la información calificada de la CIA después de 40, 50 años. Cuando no estén más los protagonistas y en algún momento se desarchiva alguna suerte de esto, ahí nos vamos a enterar. Mientras tanto podemos suponer que hay un pacto con este y con el otro y demás. Que no me cabe duda, que no me cabe duda que tanto los militares como los guerrilleros tuvieron contacto y tuvieron un lazo estrecho en la cúpula de ambos bandos, no me cabe duda. ¿Qué pacto tuvieron entre ellos? No lo sé, no lo sabemos. Los militares no lo van a decir y evidentemente los que fueron guerrilleros en ese momento tampoco lo van a decir. Pero que no me cabe duda de que eso existió es indudable. Alguien por acá me está diciendo si no vinculan eso, ese supuesto pacto con, por ejemplo, el no querer aprobar o votar el desafuero a Manini por parte de Mujica. No, el no votar el desafuero a Manini viene por otro lado. Esa es otra cosa. Es para... Que no hay paso para más adelante, ya ya lo sabemos. El no votar el desafuero a Manini no viene por ese pacto. El no votar el desafuero a Manini es para no darle más relevancia política de la que ya ganó solo. Porque cada vez que pasan 10 días sale una nueva y siempre está en las luminarias. Yo no estoy tan segura, justamente lo que se está haciendo es darle relevancia y argumentar que no le doy relevancia mientras lo que hago es públicamente volver a instalar la figura de Manini. Yo no estoy tan segura. ¿Cuántos años tenía Manini en el 73? Ese es el argumento que se da públicamente. Yo, en el fondo, creo que hay cosas más complejas que el argumento que se da. No, no estamos hablando de la culpabilidad de Manini durante la dictadura. No, no, no. Por favor. No, no. Por favor. Estamos hablando de pactos intrínsecos, de militares. Históricos, ¿no? Y extupamaro, ¿no? Es otra cosa y además, bueno, el tema que tú decides respecto a la participación, lo que se está juzgando aquí no es la participación de Manini durante la dictadura, sino lo que hizo después cuando la información de lo que sucedió durante la dictadura sí se dio a conocer y sí se dijo públicamente frente a un tribunal. El mismo Mujica que no le quería votar el desafuero, a su vez, dice que había tenido la chance de poder haber hecho un gesto histórico y marcar un antes y un después cuando tuvo la oportunidad Manini. Muchos tuvieron la chance de marcar gestos históricos. Lo va a votar. Yo lo que quería decir para no irnos del tema es que la justicia no necesariamente implica la verdad. Ahora, en el caso del asesinato del maestro Julio Castro sí hubo justicia y creo que le quitó un velo a la mentira como manejaba Verónica hoy porque, entre otras cosas, el informe final de la Comisión para la Paz en el capítulo denominado El destino de los restos hablaba de la cremación de los cuerpos que habían sido desenterrados y arrojados a algún lugar en el río de la Plata cercano a la zona de Paso de la Arena y eso claramente quedó demostrado que era una mentira. De hecho, cuando se hablaba también de tortura e irsele la mano entre comillas lo cual es un verdadero disparate pero acá tenemos un caso de un asesinato donde no se le fue la mano hubo un disparo expresamente para matar a una persona que tenía a esa altura de su vida cuando fue ultimado 68 años. Fíjense cómo los desenterramientos de alguna manera efectivamente terminan marcando un antes y un después ¿no? Tirando por la bordo un montón de teorías negacionistas y poniendo sobre la mesa lo que nos queda por investigar. El tema sí es cierto a través del tiempo cómo medís con qué valor con qué vara con qué criterios la voluntad política que ha habido a través de estos años en llegar a insisto en el concepto que manejas tú la verdad la justicia no necesariamente es igual a verdad en todo caso es la verdad probada puede haber una mucho más grande que se nos pasa por alto ¿no? Pero a ver este es un proceso que viene no lo inventó el Frente Amplio cuando el gobierno de Valle crea la comisión para la paz Siendo hoy que arrancaban el 85 ¿no? con Sanguinetti en la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos el pasto de San José de Costa Rica con lo cual quedamos nosotros a ver porque yo siempre escucho una cosa y algo es así no es lo mismo el Uruguay del año 85 cuando se sale de una dictadura que el 2 de marzo ya se puede empezar a trabajar y dice bueno vamos a denunciar a todos los violadores de Derechos Humanos a buscar pruebas a entrar a los batallones y demás la maniobra que tenía en aquel momento el Poder Ejecutivo que 10 años después ¿por qué hubo algún pacto decís vos? no, no, no un pacto no por un tema porque era muy endeble la democracia la democracia recién estaba volviendo a resurgir vos no entrabas a un cuartel o a un batallón con una orden judicial y le decís hola que tal vengo a entrar acá no entrabas de hecho como estaba Medina en el Ministerio de Defensa las situaciones las guardaban después de una década se comenzó a empezar a trabajar en este tema porque a veces se abrogan el Frente Amplio que son los defensores de los derechos humanos y gracias a ellos se encontraron los cuerpos y se avanzaron las investigaciones y demás no, señores esto comenzó en el 2000 y fue evolucionando a medida que se pudo esa es la realidad que casualmente el Frente Amplio estuvo en los últimos 3 años esa responde a la pregunta que se hacía al senador Manini Ríos por ejemplo ¿de qué? la pregunta que se hacía Manini Ríos la está respondiendo ¿cuál de todas? con respecto a por qué ¿el por qué ahora? sí la acabas de decir tú no, pero el por qué ahora no, yo creo que ahí ahí se está mezclando todo dentro de una misma bolsa el tema de Manini Manini, Gavazo no es todo lo mismo y no tiene absolutamente nada me permite hacer una pregunta a los periodistas una pregunta a los periodistas a ver porque no es que los estoy discriminando simplemente es que cada uno en su rubro tiene más o menos bueno experiencia e información periodísticamente ¿cuál es el análisis que hacen de si el Frente Amplio cedió la discusión interna necesaria y suficiente? ante todas esas dudas ante las declaraciones de Mujica de Bonomi ante la sospecha de estos pactos de otrora entre militares y Tupamaros ¿el Frente Amplio ha hecho un análisis o una autocrítica para poder despejar este asunto o o les ha convenido no hacerlo? ¿me lo pueden contestar después de la pausa? ya venimos ¡es shock! no tengas de elegir Gracias por ver el video.